¿Quiere más playeras o ya? ¿A quién le hace falta su playera de famoso? ¿A quién le hace falta su calendario de famoso? Vente mi Batman, vamos a aventarle Ale, sale, sale Familia Poderosa, por ti, mueve los dedos Los últimos calendarios Cortesía de los castilleros de la primera sección Fuerte el aplauso para ellos Y la alquiladora Tentle, gracias Sale Miquelian, sale mi compañero Pásame los últimos A ver mi campeón Ale mi enano Sale ¿Quiere las playeras de famoso? ¿Sí o no? Por ahí me dijeron que aquí la banda sabe hablar inglés Yo les pregunto en español y ustedes me responden en inglés ¿Quiere las playeras de famoso? ¿Sí o no? Yes, my friend ¿Quiere las ciudadanas de famoso? ¿Sí o no? Espérense Saben, se me estaba olvidando el regalo especial Pásame la cartera, amor No hay hijo de latiznada Ya se acabaron No tenemos playeras La playera para la banda que más se motive Fuera luces Fuera pantallas Y la cámara de humo Ahí está bien Que se estuche el grito de guerra, papá Levanten la mano, la familia poderosa 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 Córtamela, papá Córtamela, bújale tantito ¿Se sabe en el grito de guerra, sí o no? Puro pa' delante, nunca pa' atrás Ya va a tocar Ya va a gritar La familia poderosa Ay, papá, córtamela, córtamela Al tiempo, al tiempo, inútil Mi DJ se mereció Otra vez, otra vez Que se motive la banda, papá Levanten la mano, la familia poderosa 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 Puro pa' delante, nunca pa' atrás Sonido famoso Ya va a tocar Familia poderosa ya va a gritar Tres y tres Vamos a ver otra más La batalla ya atrás, la batalla ya atrás Eso, vamos a ver Para la batalla ya Los de ese lado, los de ese lado Venga Pura familia poderosa, perro Tiene menos paz, no tiene más alegria Familia poderosa, siempre se pa' olvidar Pura bontamoe, puro bontamoe Panten a mano la familia poderosa ¡Así! ¡Sale! Y la última para el de medio ¡Eh! 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 ¡Una! ¡Dos! ¡Y! ¡Tres! ¡Dos! 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 ¡Vamos! ¡Dos! 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 ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal!